Y vamos todos a gozar, el ritmo caliente con Lalo y los héroes del amor A mi novia yo la amo porque es una linda mujer A mi novia yo la amo porque es una linda mujer En las buenas y en las mal siempre me ha sabido querer En las buenas y en las mal siempre me ha sabido querer La quiero, la amo, la adoro porque es una linda mujer En las buenas y en las mal siempre me ha sabido querer La quiero, la amo, la adoro porque es una linda mujer En las buenas y en las mal siempre me ha sabido querer A mi novia yo la amo porque es una linda mujer En las buenas y en las malas siempre me ha sabido querer En las buenas y en las malas siempre me ha sabido querer La quiero, la amo, la adoro porque es una linda mujer En las buenas y en las malas siempre me ha sabido querer La quiero, la amo, la adoro porque es una linda mujer En las buenas y en las malas siempre me ha sabido querer Y por ahí van los saludos para toda mi raza En la cañada del Tocomonte, mis capa y mis hermosas A gozar todo mundo con el ando y los héroes de la voz La quiero, la amo, la adoro porque es una linda mujer En las buenas y en las malas siempre me ha sabido querer La quiero, la amo, la adoro porque es una linda mujer En las buenas y en las malas siempre me ha sabido querer Y este es el movimiento inconcundible Del ando y los héroes de la voz A gozar, a gozar ¡Viva! 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 ¡Viva!